un tour de fincas y aquí le traen el correo aquí para los buses del colegio porque todo esto es de homayer un águila, un águila, un águila, un águila, un águila volando por ahí ese pelo ¿ese qué? el perro, el perro entonces le pasa a la del conejo ella no estaba mirando el conejo una casita de... esta es muy abandonada muy pobrecita sí, sí hay una también de cabalos Alberto aquí hay una casa de un cubano que está pidiendo que 200 mil pesos es una casa también como de 3 mil pies cuadrados, 4 mil pies cuadrados pero toda sin construir se puso a hacer una barraca casa exageradamente grande es que se le metió un montón de plata y se le acabó la plata ¿no se acuerda una que fuimos a ver por ahí, eh? llena le habían metido cemento y cemento y cemento sí, hay gente y no se le veía como la... el estilo de la casa toda desparatada pero hay varias para la venta ¿no? ya hemos pasado tres para la venta muchas